Sistema de Apoyo Financiero al Exterior Solicitudes Para solicitar apoyo financiero para una actividad en el exterior, ingrese al portal UCR con su cuenta institucional. Ingrese al sistema Apoyo Financiero al Exterior Antes de efectuar una solicitud para apoyo financiero al exterior, le recomendamos leer el reglamento publicado en la Gaceta Universitaria en diciembre de 2018, ya que contiene cambios importantes para este tipo de trámites. Este reglamento puede ser consultado desde el sistema. Además, le recomendamos revisar los requisitos obligatorios para la actividad en la que desea participar, los cuales pueden ser consultados en la página principal del sistema. Asimismo, debe tener autorizado el permiso con goce de salario y vacaciones si corresponde. Para poder efectuar la solicitud, el usuario debe contar con un nombramiento de al menos un octavo de tiempo completo en la Universidad de Costa Rica y estar vigente durante el periodo de la actividad. En la parte superior del sistema encontrará un menú de opciones, ingrese a solicitudes. En esta pantalla, se le desplegarán en forma de tarjetas las solicitudes anteriores que haya tramitado. Para generar una nueva solicitud, haga clic en Agregar. Complete la información que se le solicita. En esta pantalla, toda la información será de carácter obligatorio. Automáticamente, se le mostrará la unidad académica a la que pertenece. Si pertenece a más de una unidad, elija la unidad desde la que desea solicitar el trámite. Indique la categoría y subcategoría según su relación laboral con la unidad. Seleccione el tipo de actividad en la que desea participar. Digite el nombre completo de la actividad. Indique el nombre de la entidad que organiza la actividad. Indique la fecha en la que requerirá salir del país, así como la fecha en la que regresará. En caso de tomar vacaciones en este mismo periodo, recuerde que en el reglamento se establece que únicamente podrá tomar un número de días de vacaciones igual o menor al número de días en que se desarrolle la actividad académica en la que participará. Indique la fecha de inicio y de finalización de su participación. Indique el título de su presentación. Por reglamento, no se permitirá la solicitud de apoyo financiero para actividades en las que tenga una participación pasiva. Seleccione el país de destino e indique la ciudad en la que se desarrollará la actividad. Presione Agregar. Si requiere eliminar la información, presione la tarjeta y haga clic en Borrar. Indique si labora para otras instituciones. Y la cantidad de horas semanales. Si requiere eliminar la información, presione la tarjeta y haga clic en Borrar. Presione Siguiente para continuar con la solicitud o Salir y guardar para retomarla más adelante. En caso de seleccionar Salir y guardar, encontrará su solicitud en la lista ubicada en la primera pantalla. Para regresar a una solicitud, elija de la lista cual desea editar, haga clic en la tarjeta y presione Editar. En la siguiente pantalla, coloque la justificación sobre cómo la actividad a la que desea asistir fortalece la labor que desarrolla dentro de la Universidad de Costa Rica. Esta justificación la puede consultar en el artículo 14, inciso B del reglamento. Opcionalmente, puede agregar observaciones. Presione Siguiente. En el paso 3, deberá agregar detalladamente el financiamiento. Seleccione el rubro y para cada uno de ellos, indique la fuente de financiamiento y el monto en dólares norteamericanos. En el caso del pasaje aéreo, deberá indicar la forma en que desea tramitar o ratificar dicha solicitud, ya sea por orden de servicio o reintegro. Presione Agregar para cada uno de los rubros. Si obtendrá apoyo financiero de otras instituciones, seleccione como fuente de financiamiento la opción Otros. Una vez agregados todos los rubros, deberá aceptar marcando la declaración jurada ubicada al final de la pantalla, donde acepta que no hará ni ha realizado otro tipo de solicitudes de apoyo financiero para los rubros indicados. Presione Siguiente. En la sección de requisitos, se le solicitará agregar como mínimo aquellos que son obligatorios para la actividad elegida. Seleccione el requisito correspondiente y presione Agregar para cargar desde su computadora el archivo en formato PDF. El sistema le permitirá cargar archivos de máximo 2 megas. Los requisitos agregados se le mostrarán en la parte inferior de la pantalla. Si requiere eliminar alguno, seleccione la tarjeta y elija la opción Borrar. Haga clic en Siguiente. En el último paso, se le mostrará un resumen de toda la información que ha incluido en su solicitud. Si requiere regresar a pantallas anteriores, en todo momento podrá utilizar el camino ubicado en la parte superior de la pantalla. Finalmente, deberá aceptar la declaración jurada ubicada al final de la pantalla. Presione Enviar para completar el proceso. En pantalla se le mostrará un mensaje indicando que su solicitud fue enviada satisfactoriamente. En caso de que cuente con requisitos o datos pendientes, el botón de Enviar no aparecerá. En la tarjeta correspondiente a la solicitud podrá consultar el detalle o borrarla en caso de que ya no requiera el apoyo financiero, siempre y cuando no haya sido aprobada por el superior. Una vez finalizada la actividad, podrá adjuntar el informe de participación según lo establecido en el reglamento, incluyendo al menos nombre de la actividad o actividades, periodo de desarrollo de la actividad o actividades, el tipo de participación en la actividad, beneficios obtenidos para la labor académica o profesional, beneficios de la actividad para el fortalecimiento de la unidad académica u oficina y para la universidad, evaluación personal de la actividad y documentos que comprueben su participación. Recuerde que para subir el informe, la solicitud debe estar en estado finalizada. Haga clic en la tarjeta y seleccione Informe de participación. Haga clic en Seleccionar y elija el archivo correspondiente desde su computador. El archivo debe estar en formato PDF. Haga clic en Agregar. Si lo requiere, puede cargar más de un archivo. El peso máximo por archivo será de 2 megas. En cada informe puede consultar el archivo o eliminarlo haciendo clic en la tarjeta. Una vez agregados todos los documentos, presione Enviar informe. Es importante que tome en consideración que para futuras solicitudes debe contar con el informe aprobado de la última participación. En caso de dudas o consultas puede comunicarse al correo electrónico